¡Suscríbete! 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 Ahí ven ya imágenes de este partido Como decimos, se disputó el pasado día 23 de noviembre En la ciudad de Granada Con la camiseta roja Son los jugadores de los pionés de Hospitalet El equipo catalán La camiseta negra es para el conjunto madrileño de los Panteras Parecía que había buen ambiente y una buena entrada para presenciar este partido Sí, la verdad que sí Por ser una ciudad de Granada Donde todavía hay un equipo en formación Pero no es un equipo que todavía participa en ninguna liga La entrada fue bastante buena Había unas 3.000 personas Con Albi Stuber incluida Ahí podemos ver ¿Cuánto público suele haber normalmente en un partido de fútbol americano en España? Pues la verdad que depende mucho de los equipos Hay equipos que promedian muchísimo más público que otros En ocasión de las finales, por ejemplo Pues aquí en Madrid La final de hace dos años Entre Panteras y Boxers Pues hubo casi 12.000 personas 11.800 personas Lo cual no está nada malo Y luego ha habido partidos importantes Como partidos de Copa de Europa de Pantera Con 8.000 personas La otra final, otras 7.000, 8.000 personas Lo que pasa es que claro Estas cifras no suelen darse en partidos de temporada regular Digamos que algunos equipos Suelen promediar unos 2.000 o 3.000 espectadores Cuando estamos muy cerca de la endzone De la endzone de los pioners Del conjunto catalán Recordemos que los Panteras eliminaron a los Siegels Por 32 a 6 en las semifinales Y los pioners Derrotaron a los Buffal por 15 a 6 Ahí están atacando los Panteras precisamente Estamos en tercero y 10 Y ahí hemos visto un pañuelo de los árbitros Ha habido alguna falta Ahí están jugando los Panteras A punto de llegar en el touchdown Que finalmente creo que efectivamente Lo ha conseguido el conjunto madrileño Por mediación de Cacho Martínez Conde Los primeros 6 puntos, Andrea, del partido Sí, una gran jugada de Cacho Ha conseguido el sac Y al hacer el sac ha colocado un fumble Que él mismo ha recuperado Y ha retornado para touchdown Bueno, las pocas yardas que le faltaban Aquí nada más empezar el partido Se ponían Panteras por delante Y el extra point que no lo ha podido convertir Sí, esta iba a ser una tónica durante todo el partido Porque entre otras cosas El kicker de Panteras No estaba el kicker titular Con lo cual ha habido varios problemas A la hora de transformar los extra points Sí, porque parece sencillo El transformar un extra point en un field goal No demasiado lejano en la televisión Pero no creo que sea una tarea nada fácil ¿No, Andrea? No, una vez que está entrenado no Pero lo que te estaba diciendo Al faltar un componente del equipo Ya todos los mecanismos saltan Y si me lo tienes muy bien ensayado No es tan fácil como puede parecer Viendo la silla ¿Qué piensas que es lo que le falta al fútbol americano Para terminar de adaptarse a España? Quizá la tradición Aunque sea un juego eminentemente norteamericano Hombre, seguramente uno de los problemas Que tiene un poco que entrar la mentalidad de la gente Es un juego bastante diferente a los normales Hay muchas pausas Y para poderlo apreciar realmente Tiene que entenderlo muy bien Y disfrutar de las pausas Y luego quizás Afortunadamente ahora con el sponsor de la liga Pues hay ayuda para los equipos Ayuda económica Pero uno de los grandes problemas Probablemente sigue siendo La economía de los equipos Por lo que te estaba diciendo antes En los datos de que hablábamos De afluencia de público Siempre que hay un partido Que por alguna razón es llamativo Entonces hay un cierto apoyo de la prensa Y de los medios Al enterarse la gente de que hay este partido Pues se nota Que realmente hay una buena entrada de público Lo que pasa es que en los demás partidos Por falta de medios Y no poder invertir dinero en promoción Es cuando baja mucho El número de asistentes en los estadios ¿Y crees que puede tener entonces futuro en España? Quizás si se hace un pequeño esfuerzo económico Y la gente se conciencia un poco De lo que es el fútbol americano Hombre, yo soy optimista Entonces, ¿por qué? Lo entenderás a mí, eso me encanta Por eso estoy metido ahí, ¿no? Yo creo que sí Y te digo La gente que lo ve Pues... A la gente le gusta El problema es llevar a la gente a que lo vea No sé si ha sido claro en el concepto El problema es que la gente todavía no sabe quizá Lo que es y en qué consiste el fútbol americano Es un deporte tan complicado Bueno, las bases, o sea El entender más o menos el mecanismo del juego No es tan difícil Lo que pasa es que sí Luego hay muchísimas reglas, digamos Pequeñas que llegar a entenderlas perfectamente Pues se tardan años, ¿no? Pero lo que es la base del juego No es tan complicado como pueda parecer Recuerden que estamos en el primer cuarto En la final de la Copa de España Segunda edición de esta Copa de España Que se disputó en Granada el pasado día 23 Y que enfrenta a las Panteras de Madrid Frente a los pionés de Hospitalet Hasta el momento Después de los primeros instantes del partido Vence por 6 a 0 El conjunto madrileño Hay que distinguir entre la Liga y la Copa Estamos viendo esta segunda edición de Copa de España En la que no pueden disputarla jugadores extranjeros Sin embargo, la Liga sí es así Sí, desde luego La Copa es una competición, como tú bien has dicho Donde no pueden participar jugadores extranjeros Y eso se ha hecho un poco para potenciar Digamos, el nivel de los españoles Especialmente en la posición de cuarta Una posición que normalmente en la Liga Está ocupada por jugadores americanos Cuando continuamos en este primer cuarto Estamos en tercer down Están jugando los pionés Ese es el envío hacia el lado derecho Ha conseguido ganar Yardas el conjunto catanal Al número 80, Cristian Gichos Serrano Muy cerca del primer baño Pues Cristian Gichos Uno de los receptores del conjunto de los pionés Entrenado por Angelo Betese El entrenador principal de los Panteras de Madrid Es James Brooks Ahí está jugando de nuevo el equipo catalán Los pionés El envío hacia el lado izquierdo A punto De poder controlar el envío hacia el lado izquierdo Fue pase incompleto Ahí tenemos a Angelo Betese El entrenador de pionés, como has dicho tú Un italiano Empezó su andadura aquí en el fútbol americano en España Con los boxes de Barcelona El envío hacia el lado derecho Ahora sí han podido completar El pase completo Completo de nuevo sobre Cristian Gichos Parece uno de los jugadores destacados El equipo del Hospitalet Sí, de momento lo estaban haciendo bien Y estaban avanzando muy bien con el juego de pase Acercándose cada vez más a la Anson de Pantera Que hemos visto probablemente ha habido una falta Porque estamos en tercero y quince más o menos Atención a este envío A punto ha estado de llegar Muy cerca de la Anson El envío hacia el lado derecho Cuando los árbitros han señalado algo Ahí está la repetición de esa bomba Y de nuevo Gichichos El hombre que no pudo controlar En esta ocasión El envío de Daniel Peganute Que es el quarterback titular De los pionés Y continúan ganando yardas Segunda y nueve Están en segunda y nueve El pase de nuevo Daniel Peganute Hacia el lado izquierdo En esta ocasión Como el corte de los pionés Tuvo que marcharse hacia el lado izquierdo No encontró a ningún compañero Cerca de la Unzone El conjunto catalán Ahí está Peganute El envío ahora sí A punto de touchdown De nuevo fue el envío sobre Christian Gichos Están buscando Está el sound Andrea Y ahí está bien cubierto Por Amancio Martín Pero los árbitros Pican una salta Una interferencia En el equipo defensivo Y se acerca muchísimo A la Unzone Ahora estarán en la yarda Seis o siete Juegan los pionés Lo intentaban por el centro Pudieron placar Creo que fue Alex Grande Y este es Hugo Gómez Lo intentan los pionés A punto de recuperar La posesión Los Panteras Son los Panteras Y no las Panteras Habéis sido anteriormente De Madrid No es el único conjunto De Madrid No Andrea No, pero aquí La repetición de la jugada Ha habido un fanball Que los pionés Han conseguido recuperar Y ahora sí El touchdown Para los pionés Realmente lo pudo conseguir Christian Gichos Seis puntos Para el equipo de Hospitalet Empata el marcador Y que convierte el stop point Ya se adelanta Los pionés De Hospitalet Por siete a seis A los Panteras de Madrid Preguntaba antes Que no es el único equipo Madrileño De los Panteras No, en primera división En Madrid Hay dos equipos más Los Osos de Madrid Y los Camineros de Consolado Cuando estamos ya En el segundo cuarto La ventaja Es de los Pionés Por siete a seis Los dos equipos Que han compartido Un touchdown Pero El conjunto catalán Pudo también transformar El extra point Y la cheerleader Que no falte Típicamente americano El espectáculo Imagino que No solo Madrid Sino también Barcelona Son los centros neurálgicos Del fútbol americano En España Sí, el fútbol americano En España De hecho nació En Cataluña En 1988 Se jugó La primera liga catalana Con cuatro equipos Entre los cuales Los Pioners Que son uno de los equipos Históricos del fútbol americano En España Los Pioners Los Buffals De Poblenou Los Boxers De Barcelona Que ya se han disuelto Desgraciadamente Y los Drax De Badalona Los Pioners Que son entonces Los pioneros Dentro del fútbol americano Aunque no el equipo Más importante Hablemos De los Dragons Quizá el conjunto No quizá Seguro El conjunto Español más importante De hecho es el único Que está en la liga mundial Sí, bueno Hay que diferenciar mucho Lo que es la liga EFA Y lo que es la liga mundial La liga mundial Es una liga Digamos Patrocinada por la NFL Montada por la NFL Que se juega en Europa Con equipos Americanos Entre comillas Compuesta por jugadores Americanos Y entrenadores Americanos Con base En Europa En cada equipo Sí hay Siete jugadores europeos O mejor dicho Extraamericanos Porque también hay Niozelandeses Y japoneses Jugando Pero bueno Sí, efectivamente Los Dragons En Barcelona Pues Están teniendo mucho éxito Y el equipo en sí Está yendo muy bien Observen ahí Los problemas Que ha tenido Para recoger Ese balón Pedro Garau Están jugando De nuevo Los Panteras Un nuevo drive Para el conjunto Madrileño La victoria sigue Correspondiendo Por siete a seis A los pionés Sí, las cosas Habían empezado Muy bien Para Panteras En el partido En el primer drive De ataque De los pionés Como hemos visto Consiguieron Recuperar Este fumble Y anotar el tacham Pero luego Los pionés Demostraron Que era un equipo Que había que tomarse Muy en serio Y efectivamente Ahora aquí Ya en el segundo cuarto Pues los pionés Iban ganando 7-6 Ahí está la carrera De Pedro Garau Veían la carrera De Pedro Garau Por el lado izquierdo Atropellando incluso A una cheerleader Siempre Es típico Los partidos De fútbol americano Aquí también Lo podemos ver En España La cantidad de gente Que hay alrededor Del terreno de juego Cuando intentaban Meter ese balón Dentro de Lenson Ha podido interceptar Ahí la defensa De los pionés Bueno a punto Estuvo en interceptar No llegó a interceptar El balón Pero sí lo defectó Impidió la rejeción Y cuidado Y recuperación Para el equipo catalán Ahí está la carrera Se marcha Ivani Bernon Va a llegar hasta Lenson Y se va a producir El touchdown Por parte de los pionés Serán seis puntos más Ahí está la alegría Del jugador De los pionés Bueno en principio Si El pionés Por el setacho Fue anulado Por una falta Entonces veremos Como ahora Los pionés Volverán a atacar Desde donde han recuperado El balón Pero Esta jugada Se quedó anulada Y el marcador Quedaba En 7-6 En favor de los pionés Por tanto están las cosas Igual que antes No ha valido Esa carrera Espectacular En cualquier caso Del jugador De Hospitalet Que está jugando De nuevo hacia el lado derecho El envío fue De Daniel Pegaute Pegaute Sobre Fernando Llinas Y por cierto La jugada anterior La que hemos visto La jugada del touchdown Anulado Pues Ivani Bernon Como decíamos antes Al principio del partido Otro de los jugadores De los dragones Que aquí en los pionés Juega tanto la línea de defensa Como la posición de Taiden De un ataque El jugador De nada más Y nada menos 122 kilos Cuando estaban viendo Repetido un placaje Hay un pañuelo Sobre el terreno De juego Carrera interior De Jaime Durante Pero hay de nuevo pañuelo En el campo Vamos a ver lo que han señalado En esa ocasión Los árbitos En cualquier caso Está jugando de nuevo Los pionés Se van hacia el lado derecho Han podido placar La carrera La carrera Era de Antonio Fernando Que se ha acercado Muchísimo A Benson Ahí ven El placaje Sobre Antonio Fernando Hablamos antes De Ivani Bernon Un hombre Que estaba en los boxes ¿Cómo puede afectar La disolución De este equipo Para la liga André? Hombre Seguramente es una pena Que un equipo histórico Como los boxers Un equipo Que había ganado Tantos títulos Como ellos Pues se disuelva Por otro lado La verdad Que el hecho De que tantos jugadores De boxers Y jugadores de nivel Se hayan ido repartiendo Un poco En varios equipos En Barcelona Pues hace que La liga se refuerce Porque Ahora sí Hay más equipos Que puedan aprovechar Estos jugadores Y un ejemplo Son los pioneros Que se han reforzado Mucho ¿No? Y sin quitar nada A los pioneros Lo que eran ya El año pasado Porque ya el año pasado Demostraron tener Un muy buen equipo Y nosotros mismos Tuvimos muchos problemas A la hora de jugar con ellos Cuando fuimos a Barcelona El partido fue muy igualato Y se decidió En los últimos minutos En los últimos minutos Cuando ha habido Un pase incompleto Sobre Christian Yitzos Y Amancio Martín Estuvo a punto De interceptar El balón La Enzo Con muchísimos problemas Los Panteras Cerca de su propio Enzo En la Pedro Garau El hombre Que no ha podido salir De esa zona Si aquí Pedro Recibió el pitch Pero se desvaló En el momento de arrancar Y se le impedió Avanzar Ahí está intentando De nuevo salir Los Panteras La bomba Va a ser incompleto El pase Gran pase de Rafa Otra cosa Por la selección natural Increíble que hay en Estados Unidos A la hora de entrar En un equipo profesional Tener en cuenta De cuántos jugadores Estaban cada año De una universidad Y los pocos Que consiguen llegar A ser profesional Pero aquí Indudablemente Y más En el transcurso de los años Pues el nivel Está subiendo Tanto a nivel Como tú has dicho Físico Y también Cada vez hay mejores atletas Jugando en ese deporte Con atención Otro de estos jugadores Destacados Que en cualquier momento Puede inventarse una jugada Y resolver De un partido Se marchó De tres defensores No podían enplacarle El último fue Antonio Veiga Sánchez Y el extra point Que no sé Si lo han podido convertir No Aquí Se intentó Ir a la transformación A la conversión De dos puntos Por los problemas Que decíamos antes Del kicker Pero la defensa De pioneres Estuvo muy atenta E impidió Impidió La conversión Fue Pedro Garabo El hombre Que intentó Esa conversión De dos puntos Hacia la izquierda Se marchó O a los pioneres En cualquier caso La ventaja Ahora pertenece A los Panteras Por 12 a 7 Merced A los dos Tachao Que ha conseguido Cacho Martínez Conde Antes hablamos De ese proceso De selección Que pasan Los jugadores universitarios Un gran proceso De selección Tienen mucha calidad Material ¿Qué es lo que tiene Que hacer un jugador Español Que interese El fútbol americano Para poder Formar parte De alguno De estos conjuntos Bueno Todos los equipos Normalmente Suenan a hacer pruebas A principio de temporada Pues ahora quizás Sea la temporada buena Para alguien Que quiera Que quiera empezar Y quizás El mejor sitio Donde puedan conseguir Información Sobre equipos Y sobre fecha De pruebas Sea Directamente En la asociación Española De fútbol americano ¿Y qué tipo de pruebas? ¿Hacéis alguna específica Para un jugador defensivo Un quarterback Un running back? Hombre Normalmente Lo que se suele hacer Son más bien pruebas Digamos físicas De ver si una persona Tiene actitud Para esto Tampoco se puede pretender Que alguien llegue Y sepa jugar Ten en cuenta Que la mayoría De la gente Que se acerca A esto por primera vez Nunca ha jugado Hay casos Aislados De gente Que ha jugado En el colegio En Estados Unidos Gente que ha estudiado En Estados Unidos Pero normalmente La gente que empieza Es gente que le gusta Y quiere probar Y llega de otro deporte Están jugando los pionés La carrera Hacia el lado izquierdo Han podido placar Al jugador catalán El placaje Ha sido cometido Por Álvaro Moreno Ahí está La jugada repetida La ventaja Corresponde A los Panteras Todavía Por ese marcador De 12 a 7 Y van a buscar El field goal Se va a quedar lejos El kick fue De Jordi Artigas Sí pero había habido Una falta Entonces Tenía una oportunidad De repetir el field goal Que intentan Un Ya recuperado Un fake Una cinta de field goal E intento de paso Pero en este caso Pantero recuperó el balón Pero Otra falta Hacía que los pionés Se quedaran Con la posesión del balón Atención Porque es Christian Gitsos Uno de los hombres Más activos Del conjunto De los pionés Acercándose Tenían un gran potencial Y encima Este año Como hemos comentado antes Se han reforzado mucho Con jugadores Provenientes de boxes Entonces Yo no veía Un claro favorito Quizás por palmarés Pues los Panteras En principio Al haber ganado De las últimas dos ligas Y la copa anterior Pues Mucho Digamos que mucha gente Pensaba Que tenían que Ser el equipo campeón ¿No? A priori Cuando Jordi Artigas Ha conseguido el field goal Tanto tres puntos más Para los pionés Está igualando el encuentro 12 a 10 Ventaja mínima De los Panteras Que están sabiendo Aprovechar los touchdowns Aunque quizás El talón de Aquiles Lo están teniendo En la transformación De extra point Y de field goals Sí, seguramente Porque entre otras cosas Puede parecer Que el extra point Solamente es una jugada De un punto Pero Como se puede ver aquí Pues Al final de un partido Pueden ser puntos Valiosísimos ¿No? En ese momento Pantera podría estar Por delante 14 a 10 Entonces ponerse ya A una distancia Que obligaría A los A los pionés Marcar un touchdown Para poder ponerse Por delante Mientras ahora Al haber fallado Las dos conversiones Pues Gana de dos puntos Y los pionés Con un field goal Podrían ponerse Podrían ponerse 13-12 Cuando estamos a punto De llegar al final Del segundo cuarto Llegaremos al descanso Parece que pedía Un tiempo muerto Ahí Pedro Garau Han repetido El placaje Y llegamos al final Del segundo cuarto La ventaja escasa De 12 a 10 Para los Panteras Andrea Sí Se terminaba La primera parte Como dice Con un 12-10 Y la verdad Que en ese momento No lo teníamos Muy claro O sea Como decíamos Había empezado El partido De una manera Que parecía Entre comillas Fácil Para Panteras Y se fue complicando Y en ese momento De partido Los pioners Que no Panteras O sea Que en el vestuario No lo tenéis Muy claro No En el intermedio En el vestuario La gente No estaba muy contenta Hemos hablado antes De los jugadores Que están Disputando la Copa de España Que son Totalmente nacionales En la Liga No ocurre esto Existen jugadores extranjeros Los árbitros ¿Suelen ser también nacionales O hay algún árbitro extranjero? Bueno Ahora en realidad Son Los 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 Especialmente Las bases De la OTAN Ahora ya Hay Varios colegios De árbitros En Cataluña En Madrid Y se están formando Muchos más Y están empezando Está empezando A ver Estos Digamos De toda La generación Estaduna Cuando están jugando Los Panteras De Madrid Frente a los pioners En el descanso Esa sigua ventaja Que comentamos De 12 a 10 El equipo madrileño Decíamos antes Que se disputó En Granada Suelen disputarse Este tipo de finales En lugares donde no existe Un equipo Donde quizá no hay tradición Para precisamente eso Para despertar Ese interés Por el sudamericano Si normalmente La filosofía Es la final de copa Jugarla Eso En ciudades Donde quizás Donde haya equipos En formación El año pasado Fue en Sevilla Donde están Los linces de Sevilla Que participan En la segunda división Nacional Y este año En Granada Donde hay en formación Los sarracenos Que también Probablemente este año Irán a jugar La segunda división Mientras la final De liga Las últimas dos Se han disputado Aquí en Madrid En el Estadio La Peineta Y vi Viendo la buena respuesta De público Que ha habido hasta el momento Probablemente Le queda algún año más A Madrid No soy yo El que decide De todas maneras O sea No es una No soy una fuente oficial Es lo que pienso yo ¿Y qué nivel crees Que hay en España Dentro del concierto europeo De fútbol americano? Estamos en la primera categoría Bueno La verdad Que las primeras tomas De contacto Que ha tenido España En el último año Tanto a nivel juvenil Como a nivel seno A nivel juvenil La selección Fue a la fase final Se clasificó Para la fase final De la Copa de Europa Juvenil De campeonato europeo juvenil Lo hizo muy bien Pasó la fase previa Ganando el partido Contra Y luego en la semifinal Perdió contra Alemania Que a la vez Luego perdió la final Contra Finlandia De todas formas Se clasificaron cuartos Y la verdad Que Todas las federaciones Europeas Llevan en la buena España Porque nadie se esperaba Este nivel Y en cuanto a clubes Pues nosotros jugamos El año pasado La Copa de Europa Y bueno La verdad que no nos fue Tan mal Aunque perdimos Los dos partidos Que disputamos Pero por ejemplo Contra Saint-Provence Los campeones de Francia Pues hasta Y tal tercer cuarto Estuvimos vivos En el partido Y vamos seis puntos Por detrás Con posibilidad quizás Todavía de ganar Y luego algunas circunstancias Pues la verdad que nos hundieron Un poco también psicológicamente Pero luego Saint-Provence llegó a la final Y perdió en el último minuto Contra Hamburgo O sea que son los Subcampeones de Europa Eso demuestra Que también nuestros clubes No están ahora ya Tan lejos De lo que son Los mejores clubes Del continente Cuando hemos visto Una carrera de Sergio Díaz Que se ha quedado Como a tres o cuatro yardas Del line zone Ahí está repetida Quizá La acción más espectacular Hasta el momento del partido Observen como le han placado Como digo A escasas yardas Del line zone Oportunidad de poder Conseguir un touchdown Los pionés Que van de momento Por detrás en el marcador Lo intentan por el centro Han podido avanzar algo Los hombres de Angelo Betese Atención por tanto A esta jugada Vencen los Panteras Por 12 a 10 La ocasión para los pionés Que no sé si han podido Conseguir el touchdown Parece que sí Efectivamente Seis puntos más Para el conjunto catalán Que se va a poner Por delante en el marcador Ahí sí que imagino Que pensaríais Que iba a estar Muy complicada la papeleta Bueno sí La verdad que nosotros Salimos a la segunda parte Pensando que Bueno de toda manera Teníamos dos puntos de ventaja E intentar reordenar Un poco las ideas Y anotar Pronto Rápidamente Para poder Ampliar un poco Nuestra ventaja Las cosas no salieron Como Como pensabais Para marcar Y aquí las cosas Empezaban a complicar Un poco Ya de estar nosotros Por delante de dos puntos Veíamos como Eran cinco Los que teníamos que rematar Porque también convirtió El extra point En este caso Artigas Por tanto 17 a 12 Ahora la ventaja Para los pioneres Frente a los panteras Es precisamente El equipo madrileño El que jugaba Después de esa conversión De touchdown Y del consiguiente Extra point Por su oponente Estamos en el tercer cuarto Segunda edición De la Copa de España Rafael Varela Que busca el envío Larguísimo Ha recuperado la posesión Los pioneres Efectivamente Ahí está La alegría Más que justificada De Ismael Sánchez Que ha recuperado Una posesión importantísima Sí Una jugada Que podría ser clave Aquí Hemos visto el pase De Rafael Varela En principio Para Fernando Valdés Pero La muy buena cobertura De Ismael Sánchez Permitía a los pioneres Volver a A tener el balón Y las cosas Para nosotros Realmente empezaron A complicarse Sí Hemos visto precisamente A David Zarrón Que decía que estábamos ahí Que seguían viados En el partido De momento Los pioneres eran Pues los que llevaban El mando En el marcador Después no vamos a decir Por supuesto Lo que comentaba A continuación Que ven las cheerleaders Decía yo Típicamente americano No La organización No ha descuidado Ni un solo detalle No ha descuidado Ningún solo detalle Andrea No Las finales Organizadas por la EFA Suelen tener Una muy buena organización Se intenta montar Un poco Un espectáculo paralelo Que entra un poco En la filosofía De este deporte Es un deporte Muy visual Si se puede decir así Cuando se ponían Complicadas las cosas Como digo Para los Panteras Estábamos en el tercer cuarto Habían convertido Un touchdown Los pioneres De nuevo El corredor de fuerza Número 41 Y la posición Para este equipo El conjunto catalán Que lo intentaba Por el centro Una nueva Intentona Por el centro En esta ocasión Era Alex Grande En el interior Por el medio Del número 25 Alex Grande Para 5 llaves El pase El quarterback titular De Daniel Peguenauti Uno de los hombres Importantes De este conjunto Hemos hablado también Antes de Jordi Artigas Un ex jugador De los boxes Ahí está precisamente Alex Grande Hacia el lado izquierdo A punto de conseguir Un touchdown Que hubiera sido ya Andrea Casi el final del encuentro Para los Panteras Sí, podría ser decisivo Y te quería comentar De Alex Grande Que es un jugador Que a pesar de que Sus medidas no sean Demasiado grandes Impresionantes Sí, porque Vemos que es un hombre De De 1,65 de altura Más bien pequeño Y de 65 kilos Pero te decía Es un hombre que tiene Muchísima técnica Lo hemos visto también En esta jugada Es un hombre muy difícil De placar Y que Tanto el año pasado Como este año Está destacando En su posición Porque hay que recordar Que son tantísimos Los componentes De una plantilla Aproximadamente Unos 50 En cada En cada equipo Sí, en la banda Pueden ir hasta 45 jugadores El roster Se tiene que reducir A 45 jugadores Pero hay equipos Y uno es el caso De los pioneros No tengo datos exactos Pero tienen muchísimos Jugadores en plantilla Tienen hasta Un segundo equipo Que participa En la segunda división Y equipos juveniles O sea que Todos los equipos Suelen tener Mucho más De los que Que luego se ven Aquí en el campo Por ello Entre esta variedad Tiene que ver de todo Jugadores grandes Pesados Más livianos Que corran Que defiendan Sí, por supuesto Entre otras cosas Porque Según la posición Lógicamente Las características físicas Varían mucho A lo que voy Es que no hace falta Ser un hombre Quizá demasiado grande Dos metros De 120 kilos Para participar En este deporte Se puede ser liviano Y rápido Sí Ni mucho menos Vamos Acabamos de ver Ejemplo de Alex Grande Pero hay muchísimo más En la liga Muchos ejemplos De gente Que no es un gigante Y es un buenísimo jugador Pues entramos de lleno Ya en el último cuarto Toda la emoción En esta segunda edición De la Copa de España La ventaja De 17 a 10 Para los pionés Complicada Por tanta La papeleta Que tenía El equipo De los Panteras Ha habido ahí Un sack Sobre el quarterback Del equipo madrileño Si ha sido Iván y Bernón Que en ese momento Estaba Dominando en la línea Y la verdad Que estaban Estaban creando Muchísimo problema A nosotros A la hora de pasar No conseguíamos Un juego de pase Pero eso Lógicamente Nos limitaba mucho Y la verdad Que Se veía muy mal Las cosas No nos vamos a engañar Recuperado por el propio jugador Pedro Gano Ahí está la mirada Atenta Este es el banquillo De los pionés Carrera del número 22 El banquillo Por lo menos la plantilla Que está esperando Siempre atenta Para Integrarse En el juego La posesión Importantísima Para los Ya último cuarto En tercer down Para una ganancia De dos llardas Placado por el número 99 Martelino Marón Más conocido por Nino Para llegar a cuarto down El conjunto de los panteras Y buscan el envío largo Era un punt Buscaron en ese cuarto down El punt Y se ha parado Aproximadamente La yarda 31 Y se da posesión ahora Para los pionés ¿Qué era lo que tenía que cambiar En ese momento Para darle la vuelta al partido? En ese momento La verdad que El tanteo Era muy Digamos Bastante igualado Con una notación Nos podíamos poner por delante Lo que pasa que A la vez Pues Por cómo se estaba desarrollando El partido Veíamos que si Ellos iban a notar otra vez Pues iba a ser prácticamente Imposible recuperar Lo nuestro era Intentar Pues Tranquilizarnos Y hacer nuestro juego La verdad que Una de las claves Seguramente había sido Hasta el momento Lo que te decía antes Que los pionés Estaban controlando Nuestro juego de pase muy bien Ya no por la cobertura Sino Más que nada Por la presión Que conseguía Poner a nuestro cuarto Entonces nos limitaba Al juego de carrera Y una vez que tú Tienes un juego Como muy Poco variado Digamos Pues es más fácil Para una defensa Controlarlo Imagino que estaríais Especialmente mentalizados Para este partido Y era Hubiera sido un trago El no El haber afrontado Con plenas garantías Imagino que además En este último cuarto Pues deberías estar pensando Que se estaba escapando El sueño de las manos De la copa Si La verdad que Lo que confiábamos En cierta manera Bueno nadie lo decía Pero creo que Todo el mundo Lo tenía en la cabeza Era recuerdo La final de la liga Del año pasado Cuando Prácticamente al principio Del tercer cuarto Y vamos perdiendo 17-0 Y conseguimos ganar 21-17 Entonces siempre Te queda esa cosa De decir Bueno lo hemos conseguido El año pasado Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentar remontar La jugada de los Panteras Es Pedro Garau Que se va Por el lado derecho Eso no ha podido Placarle a Iván Iberrón Ne ha llegado el tachón Para los Panteras Pedro Garau Y Pedro Garau Aquí ha hecho Una jugada fantástica Y la verdad que Tanto Pedro como Cacho Son como Dos americanos más Dentro del equipo Son Lo mismo que decía Antes de Cacho Pues el objetivo de Pedro En este partido Quizá está un poco escondido Ya no por su culpa Sino que Por lo que te decía De que estaba Encontrando bien El juego de carrera Pero en cualquier momento Puede sacarse una jugada Como esta Y resolver tan partida Ahí están los jugadores Suplentes de los pioners Que no se le ha quedado Cara de muchos amigos Precisamente La conversión De dos puntos Era lo que intentaba Ahora el conjunto De los Panteras Cuando ya caía la noche Sobre Granada Sobre esta final De la segunda edición De la final De la Copa de España Entre los Panteras Y los pioners Que daba la vuelta Una vez más En cuanto al marcador Se refiere Y esta vez Caía del lado Del equipo madrileño Toda la emoción Por tanto En este último cuarto Ventaja tan solo De un punto Por 18 a 17 Para el equipo De James Brooks Ha habido un sac Y va a recuperar Ahí está la posición Los Panteras Sí, esta seguramente Ha sido Importantísima La jugada Clave del partido Clave y más importante Del partido Aquí Ellos Iban por detrás De un punto Nosotros teníamos Nosotros teníamos El hecho De que Ellos ya habían Demostrado De poder Transformar un field goal Desde bastante lejos Con lo cual Con un field goal Se habían vuelto A poner por delante Y ahí tenía La posesión del balón Pero afortunadamente Para nosotros Pues con ese sac Y este fanball Provocado Conseguimos Volver a tener La posesión Una recuperación Que fue No lo olvidemos De Álvaro Díaz Importante En el transcurso Del partido Y puede llegar Al último touchdown El último touchdown Hasta el momento De nuevo Lo intentaba Pedro Garau Y aquí Lo defendió Perfectamente Joaquín Toledo Que vio muy bien La jugada Le impidió Entrarla Enzo Atención Ahora es La posesión A punto De perderla Para los Panteras Un fanball Ese balón Que se quedó suelto Pero como para dejar Escapar ese balón Sí Aquí de tener Una buenísima oportunidad De estar muy cerca Nos vemos alejados Otra vez de la Enzo Una Enzo Que se va a acercar Ahí está el touchdown Ahora sí que ha podido Ser definitivo De Ángel Mangado De Ángel Mangado Uno de los receptores Del conjunto De los Panteras Le da una ventaja Que puede ser ya decisiva 24 a 17 Sí, aquí nos pusimos Por delante De 7 puntos Entonces A pesar de los problemas Que hemos tenido hasta el momento Pues Fuimos a intentar Otra vez La conversión De un punto Para poder Ampliar la ventaja A 8 Y así asegurarnos De que Aunque ellos hubiesen Marcado un touchdown Y transformado de 2 Pues El peor La peor de las hipótesis Era ir a la prórroga Pero una vez más No funcionó El extra point Y nos quedamos Con 7 puntos De ventaja Y la alegría Y la alegría Y la alegría de Coral Luis Tuer No solamente De los jugadores De los Panteras Que tenían Pues tres cuartas Parte del partido Ya en el bolsillo Después De ese touchdown La ventaja de 24 A 17 No tenía más remedio Que jugársela El conjunto catalán De los pionés Buscar el touchdown Y la conversión De el extra point Si quería ir a la prórroga O quizá buscar El touchdown Y luego La jugada de dos puntos Pero muy difícil La papeleta que tenía El conjunto de Angelo Betese Si aquí Para nosotros Empezó el sufrimiento Porque En cualquier momento Le podía salir Una jugada buena Y entonces Si que De haber empatado el partido O haberse puesto por delante A nosotros Nos hubiera costado Muchísimo El poder resolver Otra vez A nuestro favor Estamos en los últimos Compases del encuentro Imagino que dos De los favoritos La copa que están Disputando los payones Y los panteras Decía que dos De los favoritos Probablemente también En la liga Si seguramente Bueno Hablamos ya de panteras La semana pasada Comentando la NFL Ya no es que Te diga que nosotros Somos Estamos entre los favoritos Sino que Por haber ganado Las últimas ediciones De la copa y de liga Tenéis que ser obligatoriamente Obligatoriamente No podemos ponernos Es un objetivo Inferior A la victoria Exacto Lo que ya hemos conseguido Pero este año Va a ser muy difícil Como te digo Se han reforzado Muchos pioneros Se han reforzado Muchos bufals Y Eagles Sigue siendo Uno de los equipos A pesar de que En esta copa Quizás no haya No haya destacado No haya brillado Particularmente Pero sigue siendo Un equipo muy peligroso Y seguramente En la liga estará Entre los mejores El pase sobre Cristian Yitzos No tenía más remedio Ya El equipo de los pionés De jugarse El todo por el todo Y buscar las bombas Vamos a ver ahora Si puede recuperar Ese balón Enviado sobre Sergio Díaz Ha habido un pañuelo Están hablando Y los colegiados Tuvimos un Interferencia Contra la defensa El cual daba El primer dan automático A los pioneros Y aumentaban los nervios El entrado más decisivo Del encuentro Con esa ventaja De los Panteras Ahí está de nuevo Daniel Peguenaut Y de nuevo Buscando la bomba El envío largo Ahí sobre Cristian Yitzos Fue incompleto Segundo down De nuevo el corte Vaca hacia la derecha De nuevo incompleto No ha podido recoger Ese envío Sergio Díaz Quizá los nervios Estaban empezando ya Cermella En los dos equipos La ventaja era Para los Panteras Tercer down El envío de nuevo Hacia el lado derecho Ahora sí ha sido completo Hay un pañuelo Envío Completo sobre Giovanni Bernon Aunque hay un fuera de juego Estamos en tercer down Se están acabando Se están acabando Las posibilidades Para los pionés El envío En corto hacia el lado izquierdo De nuevo incompleto Y ahora sí que es la jugada decisiva El cuarto down O todo o nada Para los pionés Pues está aquí Prácticamente el encuentro Vamos a ver Vamos a ver el envío El envío hacia el enzo Ha recuperado los panteras Que se van a hacer Con la victoria Andrea Sí impidiendo esta recepción Pues panteras Hacia con la victoria Porque faltaban Muy pocos segundos Y prácticamente Se iba a agotar el tiempo Y nada Ya lo dijimos La semana pasada De verdad que no lo digo Por quedar bien Pues un partido Que es una pena Es una pena Que haya tenido que tener Un perdedor Un perdedor Porque los dos han merecido Y pioners Ha hecho Un gran partido Y una buena temporada Hasta el momento Y seguramente estarán Entre los mejores En la liga Pues un dignísimo rival El que tuvo los pioners En esta final de Copa Disputada El pasado 23 de noviembre En Granada Se impusieron los panteras 24 a 17